Hola que tal mi nombre es Mario y hoy te traigo un video tutorial acerca de este programita para computadora llamado FluidSim El FluidSim es un programa que te permite simular elementos de neumática, hidráulica, algo de control eléctrico, unos cuantos elementos básicos de electrónica Y bueno vamos a comenzar, la versión que yo les voy a mostrar es la versión 5 y estoy utilizando un demo que se pueden descargar gratuitamente de la página oficial de Festo Entonces es el FluidSim 5 En el archivo lo primero que vamos a encontrar es el típico nuevo, guardar y algunas configuraciones para la impresión Vamos a ir aquí a nuevo y vamos a dar en archivo Con ello se nos va a abrir esta ventana que es nuestra área de trabajo donde vamos a poder agregar elementos de neumática o de otros como lo mencioné Donde vamos a poder hacer simulaciones Por ejemplo para arrastrar elementos como estos que son cilindros basta con solamente dar clic en el elemento y bueno mantener presionado el ratón y arrastrarlos hacia la hoja Nuevamente puedo agarrar uno, suelto, presiono, suelto y es así como se agregan elementos a la hoja Bueno ahora que ya sabemos agregar elementos lo que vamos a hacer es un pequeño circuito para poderlo simular Para ello vamos a agregar algunos elementos y bueno aunque en este momento no voy a hacer mucho énfasis en los elementos que estoy agregando En videos posteriores nos adentraremos más La intención de este video es que aprendas a utilizar este software y empieces a hacer tus simulaciones Bueno ahora lo que sigue sería conectarlos Para ello vemos que se marcan unos pequeños círculos y se marca este puntero cuando me acerco Bueno con ellos puedo conectarlos Recordemos que como estamos trabajando con neumática Pues lo que simula esto es una manguera que está uniendo estos dos elementos Entonces para hacerlo me posiciono, presiono y arrastro hasta el siguiente elemento Esta es una manera de conectarlos pero existe también otra más sencilla Por ejemplo voy a eliminar nuevamente las mangueras Y voy a posicionar esta válvula y veo que se traza una línea roja Esa línea roja está sugiriéndome que lo puede conectar junto con ese elemento en esa posición Así que si yo la suelto ahí se creará automáticamente la línea Lo mismo pasa con esta, si yo me posiciono aquí Me sugerirá conectarlo Y bueno ahí ya prácticamente tenemos nuestro circuito terminado Ahora otra de las herramientas importantes que debemos de conocer son las herramientas de zoom Tenemos esta que dice ver detalle Que lo que va a hacer es Nos da una especie de recuadro con el cual nosotros podemos seleccionar Presionando clic y arrastrando Sobre lo que queremos hacer zoom De esta manera tenemos mayor control También tenemos los típicos Presionando la tecla control Y con el scroll que es la ruedita del ratón hacia detrás o hacia adelante Pues también nos podemos acercar o alejar También con la misma tecla que está en el scroll Que es un botoncito del ratón Lo presionamos y nos va a aparecer esta manita Con la cual pues nos podemos mover en nuestro diagrama También tenemos esta que es muy útil Que dice mostrar todo Y lo que va a hacer es un acercamiento en todo nuestro diagrama Y bueno como nuestro diagrama es muy pequeñito Pues nos hace zoom solamente en esta parte Y bueno aquí también tenemos los de reducir o ampliar Este muy prácticos también para utilizarse Y bueno prácticamente de esa manera podemos hacer zoom Y bueno para simular ya vamos a dar aquí play en este botón que dice start O también lo podemos encontrar aquí en el menú que dice ejecutar Y también encontramos otras opciones como el stop y la pausa Así que lo simulamos Y bueno vemos que se cambiaron unas líneas Que tienen que ver con el flujo de nuestro aire Ahora lo que vamos a hacer es simularlo Tengo esta válvula mecánica Que tiene un accionamiento por un pulsador Y bueno al presionarlo Hace que nuestro pistón salga Y bueno De esa manera podemos simular Ahora si yo quisiera agregar un elemento en este momento Veo que si lo intento arrastrar me dice que no es posible Eso es porque estoy en el modo simulación Para poderme salir debo de presionar stop Y ahora si ya podría agregar algunos otros elementos que yo necesitara Los voy a eliminar Otras herramientas muy utilizadas en estos software pues son las de copiar y pegar Y bueno como en muchos programas se hace casi de la misma forma Puedo seleccionar todo Dar clic derecho y puedo copiar y ponerme en otro lugar Y dar clic derecho nuevamente Y ahora seleccionar pegar y posicionarlo donde yo desee Estas mismas herramientas también están en el menú edición Donde puedo encontrar copiar, cortar y pegar Como en la mayoría de los programas Ahora otra herramienta muy útil es Al seleccionar un elemento yo puedo sacar más información Al darle clic derecho y presionar en descripción del componente Con él me va a salir información referente a este componente Y además algunos de sus parámetros Y en algunos de sus casos muchos de ellos son modificables Otra opción importante es el ajuste de unidades Que lo vamos a encontrar aquí en biblioteca ajuste de unidades Y bueno vamos a poder escoger algunas unidades Que se acomoden mejor al país donde radicamos Lo bueno y lo malo de este programa Lo bueno es que tiene una librería bastante amplia Sobre todo para la parte neumática e hidráulica Porque pues lo hizo un fabricante que se dedica a hacer Componentes neumáticos hidráulicos principalmente Lo malo, lo malo es que este programa pues no es de uso libre Hay que pagar por él Y bueno lo que puedes encontrar es un demo que te descargas gratuitamente Y bueno esto sería todo Espero te haya gustado este video tutorial Recuerda darle like si te gustó el video O de compartir si crees que a alguien le pueda servir Y si aún no te has suscrito Me encantaría que lo hicieras Ya que me encantaría que esta comunidad cada vez fuera más y más grande ¡Suscríbete al canal! Bueno nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!